... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más, queremos invitarnos a participar con ustedes... ...en esta experiencia de un programa nuevo. Una nueva vida iluminada, una vida con luz. En este caso tenemos a una joven, madre de familia... ...yo no sé cómo llamarte. Bueno, primero te presento, buenas noches. Buenas noches. Ana de la Peña, Sevilla. Pero periodista, estudiante, madre, esposa, monitora... ...porque son muchas cosas. Sí, hago bastantes cosas, pero yo quisiera un poco... ...resaltar más madre y esposa, que soy trabajadora... ...como muchísima gente, pero madre y esposa. Pero que además dominas los platós un poquito, porque también trabajaste un tiempo... ...aunque más bien lo del trabajo, diríamos, como becaria o contratada. Sí, estudié periodismo aquí en la universidad, pero como tú dices, fui la eterna becaria. Me casé siendo becaria y ya dije, tengo que encontrar una salida a mi vida. Como estuve viviendo en el extranjero, decidí que el inglés ya lo dominaba y podía, de alguna manera... ...dar clases de inglés a otros y transmitir que al final la docencia era algo que me gustaba. ...y decidí que esa podía ser una salida. Y desde entonces el periodismo lo dejé aparcado. O él me dejó a mí, no lo sé cómo decirlo. Pero ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a ir poco a poco un poco degradando tu vida. Naces en Murcia, capital. ¿Cómo va tu infancia? Pues muy bien, una infancia súper feliz. Soy la pequeña de tres hermanos. Vivimos en Murcia. Ellos vivían en un pueblo porque mi padre trabajaba en Fuente Álamo y vivían allí. Pero ya cuando nací yo se vinieron a vivir a Murcia. Y yo he vivido toda mi vida en Murcia. Mis dos hermanos, me llevo siete y ocho años con ellos. O sea, entonces serías una... Una princesita, iba a decir principesa, una princesita. Soy la princesita mimada y además que lo reconozco. No soy de la... No, no estoy mimada. Estoy muy mimada. Lo reconozco. Ahora ya no tanto. Mis hermanos no lo dicen lo mismo. Pero sí, soy la pequeña y eso además la niña. O sea, imagínate. Y entonces la infancia es normal, tranquila. Sí, bueno, fui... Mi madre es profesora. Ahora ya se jubiló hace un par de años. Iba un poco siguiéndola a los colegios donde ella iba yendo. De alguna manera, ella al final se vino a Murcia. Estaba en un colegio, en Rincón de Seca. Al final se vino a Murcia. Me vine con ella, pero yo tuve una época que no estudiaba mucho y tal. Y entonces, como estuvo el cambio, me pilló el cambio de la ESO y EGB, quisieron que hiciera EGB para terminar mis estudios. Lo hice. Entonces, pasé al instituto y allí me torcí ya del todo por eso, por lo que te digo. Siempre era la hija de una profesora. Entonces, parecía que tenía que dar un poco de ejemplo. Entonces, en el instituto, pues, me desbanqué. Y me llevaron a Nelva y allí estuve durante todo mi tercero y cuarto de la ESO y el bachiller. Yo había estado un poco alejada en la infancia de la iglesia, porque en mi casa se creía, pero no se practicaba. Una religiosidad superficial un poquito, ¿no? Sí, sí. Sociológica, más bien. Efectivamente. De hecho, los valores, por supuesto, me los inculcaron, pero no se fomentaba el ir el domingo a misa o algo así. De hecho, yo había muchas veces que me iba con mi vecina de abajo, la del tercero me iba a misa. Porque llamaba la atención. Era algo que me llamaba la atención y yo quería hacerlo. Luego estuve alejada de eso y cuando llegué a Nelva volví otra vez a tomar contacto y de alguna manera, pues, ya me metí de lleno porque me hice numeraria del Opus Dei. Estuve solo un par de añitos, pero de alguna manera aquello me ha calado y yo ya lo llevo en mi vida, aunque no estoy dentro de la obra, pero sigue mi vida. Y tú dices que eres un poco brusca, ¿no? O sea, di muy directa. Lo que lo tomas, lo tomas a... Sí, totalmente. Totalmente. Yo si me meto, me meto de lleno. Si no, no entro. Si no, no entro. Y la gente le llamaba la atención eso. Pero si no habías tenido contacto, como de repente, ahora ya eres... Formas parte de la obra del Opus Dei, pues, no sé. Sí, de algún modo hemos escuchado hace poco tiempo el Evangelio de Zaqueo, que también es un encuentro y los encuentros son transformantes. A veces es que ponemos muchas capas a un encuentro con Jesucristo, pero cuando entra en la vida de una persona es cierto que la transforma. Sí, sí, absolutamente. Yo te digo, de estar un tiempo sin tener ningún tipo de contacto, a misa diaria, pues, eso, dentro de la obra del Opus Dei, los que la conocen ya saben cómo funciona. Y desde aquel día, un poco, Dios entró en mi vida y yo quiero que siga en mi vida, aunque parece que no está de moda, porque estamos en el siglo XXI y no está de moda. Hay mucha gente que dice que soy muy clásica y muy... Pero a mí esos valores me gustan y se los transmito a mi hijo. Es algo que me gusta transmitir. Creo que es importante. Subete un poquito el micro porque parece que está golpeando con la cremallera esa. Ah, sí. Para que no te golpee perfectamente. ¿Me oís? Porque hay un pequeño golpecito. No paro de moverme yo. Bueno, está bien, pero si no te mueves, no te mueves en la vida, ¿no? No te mueves. No lo paro, no paro. Porque vamos a ver, pasa el tiempo de bachillerato, el tiempo de colegio y entonces empiezas la universidad. Sí. Y decides hacer periodismo. Sí, yo decidí... ¿Qué te movió al periodismo? A ver, a mí periodismo me llamaba la atención, era algo... A mí me gusta contar las cosas, no es que sea cotilla, que hay gente que considera que un periodista es cotilla, ni muchísimo menos. Me gustaba transmitir lo que sucedía. Además, por otro lado, a mí me gustaba el deporte y también había barajado la idea de hacer educación física. Pero un amigo, además precisamente parte importante de la universidad, me dijo no conviertas tu hobby en una obligación. Y dije, pues tienes razón, no voy a convertir eso, porque yo estuve durante 13 años jugando al tenis, durante muchos días de la semana, y no quería convertir aquello en una obligación. Y entonces el periodismo, dije, bueno, pues si no puedo estar en la pista de tenis, pues por lo menos contar lo que sucede. De hecho, yo quería ser periodista deportiva o taurina, eran las dos aficiones que más tenía. Y entonces dije que podía ser una opción. Y mis padres en ningún caso me dijeron no estudien, no hagan... O sea que por ese lado tuve mucha suerte, porque me apoyaron en esa decisión. Entonces vine a la Universidad Católica, comencé y la verdad que era una carrera que me gustaba y me gusta. El periodismo me gusta, lo que pasa que me ha desencantado con el tiempo. Por el trabajo, por la imposibilidad de trabajar. Por la imposibilidad de trabajar. Y yo al final, pues lo has dicho, soy madre, soy esposa y yo tengo que llevar dinero a mi casa, y tengo que vivir. Entonces está muy bien el vivir y perseverar en algo que te gusta, pero llega un momento que dices, jolín, tengo que buscar otra salida. Y la docencia era algo que no me desencantaba y de hecho me gusta mucho. Y esa docencia acabas, digamos, por alguna realidad también que decidiste vivir en un verano. Es decir, había una experiencia que podías hacer, porque estabas como docente de inglés. Sí, no. Sin embargo, tú empezaste el inglés por una experiencia también en la universidad. Sí, efectivamente. Aquí en la universidad había una opción para hacer créditos de libre configuración. Podíamos irnos un verano a hacer un curso de inglés. Y decidí que me iba a Birmingham, estuve un mes, nos estuvieron dando un curso de inglés. Y de alguna manera tuve contacto con el inglés. Mi madre era profesora de inglés, o sea que yo el inglés lo tenía en mi casa, pero no era mi esquema de vida, ni muchísimo menos. Y entonces tuve contacto con el inglés. Y cuando volví no lo descarté. Lo hice en tercero, pero era una cosa que no descartaba. Además, en mi casa los idiomas se les ha dado mucha importancia siempre. Y es verdad que son necesarios. Cada día más. Y eso, y cuando terminé la carrera me fui a vivir a Londres. Fue como el mes ese me hizo un poco despegarme, porque como ya sabes soy la niña mimada y yo no había salido de Murcia. Además había estudiado la carrera en Murcia. Entonces yo llegaba a mi casa. Además yo durante la carrera admiraba a mis compañeras que pudieran estar separados de su familia. Gente de Almería, de Granada, que venían a estudiar aquí. Y yo necesitaba llegar a mi casa y contarle a mi madre lo que había hecho y a mi padre. Entonces ese mes un poco me dio un poco de alas para salir al extranjero. Y decidí, cuando terminé la carrera, irme a Londres. Y allí estuve, estuve solo dedicándome a aprender inglés. Y cuando volví pues ahí estaba. Seguí trabajando de becaria, trabajando, sí, de becaria. Y llegó un momento que yo ya quería avanzar en mi vida, casarme. Y entonces dije, no puedo vivir de esto. Y entonces me planteé la docencia como una opción. Y en ella estás. Y en ella estoy, en ella estoy. ¿Cuándo decides lo de hacerte numeraria en el Opus Dei? Pues yo estaba en cuarto de la ESO, sí, cuarto de la ESO, cuando yo veía que tenía compañeras que eran numerarias. Y yo las veía felices. Además es que es lo que transmitían, felicidad absoluta. Y un día recuerdo que le pregunté a una, porque ellas se juntaban a estudiar en un club de chicas, se juntaban allí a estudiar y le pregunté a una de ellas si yo podía ir allí a estudiar. Yo quería ir a estudiar. Además, yo cuando entré por la puerta, lo primero que dije fue a mí, no me comáis la cabeza. Porque eso era lo que nos transmitían, ¿no? El que allí se comía la cabeza y ni muchísimo menos. Lo que en el ambiente estaba. Lo que en el ambiente estaba. Y de hecho, si tú ibas al club ya te habían comido la cabeza. Era como en el colegio era lo que se transmitía. Y yo entré, yo recuerdo el primer día que se lo dije a la numeraria con la que yo hablaba y un poco mi guía espiritual, a la que, aunque tenía el sacerdote, ella era un poco la que me apoyaba, ¿no? Le dije, a mí no me vas a comer la cabeza. Además se lo dije convencidísimo y me dijo, Ana, yo no te tengo que comer la cabeza. Tú decidirás libremente o no. Y entonces iba a estudiar allí y como yo venía de suspender de todo, iba probando todo, cada evaluación y todo. Y cuando iba adelante decía, jolín, oye, pues sí, al final me está sirviendo el estar aquí porque yo aprovechaba e iba a estudiar y entonces hacía mi media hora de oración o pasaba a ver las charlas del sacerdote, pasaba y me confesaba. Un poco me iba acercando y un día, bueno, un día, ¿no? Nos fuimos en Semana Santa a Sevilla, a ver la Semana Santa de Sevilla y allí dije que yo tenía que formar parte de la obra porque me ayudaba. Y realmente veía a todo el mundo feliz. Yo quería ser feliz. Entonces creía que era el sitio y además Dios me apoyaba, ¿no? Me decía que ese era el sitio. Y exactamente, para la gente que no tiene ni idea, un poquito, que oye estas cosas, eso de ser numerario, numeraria, ¿qué supone? Pues al final es como una monja o un sacerdote en medio del mundo. Una monja de clausura está en clausura y no se relaciona con el mundo, por así decirlo, no tiene relación diaria con la vida diaria. Pero dentro del Opus Dei tú eres al final una persona, de hecho son hermanos. Eres una persona totalmente normal, nada más que tienes igual tu voto de castidad, de pobreza. Exactamente igual, es lo mismo. Nada más que estás en medio del mundo. De hecho, son bastante, o sea, tienen unos trabajos bastante importantes en la vida social. Entonces, ya te digo, es una persona normal y corriente, nada más que vive. Es una entrega de vida a Dios. Efectivamente. Pero haciendo la tarea en el día a día. Efectivamente, y se hace apostolado con la gente, pero con la gente de a pie. No estás dentro, vives efectivamente, vives en un club, ¿vale? Vives como una monja, vive en su convento, ¿no? Sí, pero simplemente los horarios de... Pero solo eso, vives. O sea, quiero decir, tú haces tu vida, hay muchas profesoras, hay abogadas, hay de todo. Tú haces tu vida normal, nada más que vives ahí, tu familia es esa. Y eso es lo que tú, en principio, encontrabas felicidad y decías, pues por aquí sigo. Por aquí sigo. Pero apareció Carlos. Esta foto parece sacada de Casablanca, de estas películas, ¿no? Apareció Carlos, aunque no te lo creas, Carlos apareció en mi vida muchísimo antes. Porque, como ya he dicho, yo no era precisamente buena estudiante y mis padres me llevaron... Durante un verano estuve interna en un colegio, en el Limonar. Y allí conocí a Carlos, yo tenía 15 años, yo el 16. Cada uno hizo su vida, él tuvo su novia. Yo cuando salí del Opus Dei tuve mi novio, tuve mi vida normal. Pero de alguna manera nosotros habíamos mantenido contacto. Cuando salimos del colegio hablábamos y nos llamábamos. Aunque cada uno llevaba su vida, pero era un amigo, ¿vale? De hecho era un amigo, en principio era mi amigo. Pero, pues el tiempo me dijo que no era mi amigo, que tenía que ser algo más, que era el hombre de mi vida. Y ya te digo, y al final, cuando me salí de la obra, yo tuve mi anterior novio, tuve mi relación. Y acabé esa relación, estuve un tiempo que no quería saber nada de nadie. Y entonces Carlos, de alguna manera, seguía hablando conmigo, apoyándome. Y tienes que salir, porque yo me encerré, no quería salir, no me fiaba de nadie. Lo que nos pasa a todas las despechadas, mujeres despechadas. Y entonces, de alguna manera, estuvo durante nueve meses súper pendiente de mí. Y entonces me demostró que no tenía, o sea, que su intención era amistad, pero él quería algo más. Y entonces me demostró que estaba ahí, día a día, sabiendo que yo le daba estuflido de todo tipo. Entonces, pues al final decidimos iniciar una relación. Y fue justo cuando me fui. Así que, pero cuando tú decías salir de la obra, no quiere decir abandonar el modo de vivir a religiosas, sino que de pronto sientes en ti que has sido feliz, pero que hay algo que te llama la maternidad. La maternidad, absolutamente. De hecho, yo dejé la obra, la obra, dejé la obra, pero yo, eso lo decía la directora del centro, yo quiero dejar la obra, pero yo quería seguir recibiendo formación, porque me parecía súper importante. Y de hecho, creo que se transmiten unos valores a través de esa formación religiosa que en pocos sitios se reciben, ¿no? Y es verdad que yo también tenía la base de mi casa, aunque no se practicaba, pero mi padre lo considero una persona súper creyente. Entonces, aunque él no va a misa, pero creo que es de las personas que más tira de Dios en su vida. Entonces, dejé la obra, pero yo quería seguir teniendo relación con la iglesia. De hecho, yo seguía teniendo relación con la iglesia. Luego tuve otra época en la que me separé y luego de repente dije, pero ¿por qué? Si a ti te va bien pegado a la iglesia. Pero sobre todo eso, yo quería ser madre y no se podía. Se podía ser supernumeraria, pero al final era como intentar darle la vuelta a algo que no. Había sido una etapa, efectivamente. Y volvió a aparecer Carlos entonces. Efectivamente. Y ahí empezó esta historia y os casasteis, como dice la gente, con todo seguro. Trabajo fijo, trabajo, casa preparada, ¿no? Porque hoy día parece que se está atrasando todo. Sí, hay que hacerlo así. Vale, pues no. A ver, yo tuve la suerte y tengo la suerte todavía de que mis padres y mis suegros nos ayudan en todo. Pero yo todavía no sabía de nuestra casa. Nosotros teníamos una casa, pero todavía no nos la habían dado. Nos tuvimos que ir de alquiler, que es algo que ahora mismo la gente no se plantea. Es como, no, no. Si no tengo mi casa, no me caso. Luego lo que he dicho, yo me casé en el paro, porque si no, no me casaba. Si yo me esperaba a que estuviera todo perfecto, tener trabajo, que fuera un buen trabajo con un buen sueldo, que al final si te esperas a que todo se alinee, nunca pasa, ¿vale? Porque si no, no avanzas. Entonces, yo tengo un hermano que una vez me dijo, Ana, nunca es el mejor momento. Para nada. Ni para tener hijos, ni para casarse, porque siempre hay alguna pega. Entonces, o das los pasos o no los das. Y dijimos, Carlos, pues esto es cuestión de darlo, porque si no, no avanzamos. Y ya te digo, me casé en el paro, y de hecho estuve siete meses en el paro. Pero, oye, feliz, casada con mi marido, y muy bien, muy bien, muy bien. Y estás descubriendo, aparte, otra vocación, porque ya sigues con el inglés, estás dando clases, pero de pronto dices, pero yo qué hago en casa a mediodía. Y entonces sales de casa a mediodía. Ya antes de nacer, bueno, no hemos hablado de Carlitos. Carlitos llegó, a los nueve meses me quedé embarazada y Carlitos llegó al poquito tiempo, eso es otra la gente. Qué prisa tienes, qué prisa, no, es que yo quiero tener hijos, o sea, que es algo que necesito, además. Recuerdo el día que nació mi hijo, que mi padre me dijo, ya te has realizado como persona. Digo, absolutamente, o sea, era la ilusión de mi vida. Y, por supuesto, tendrá hermanos, porque tiene que tener hermanos, porque es maravilloso, vamos. Efectivamente, Carlitos nació, yo empecé a trabajar, me ofrecieron estar de comercial. Yo al principio decía comercial, qué necesidad tengo yo, habiendo estudiado una carrera. Pero, precisamente, me lo ofreció una amiga, que también es periodista, estudió conmigo aquí, se vino conmigo a Londres, o sea, llevó una vida un poco paralela a la mía. Y me dijo, Ana, tienes que hacer algo. Y dije, pues mira, pues sí. Y entonces decidí empezar a trabajar como comercial de un producto sanitario. Y estuve dos años y medio, en todo eso nació Carlitos y tal. Pero llegó un momento que a mí es una cosa que no me llenaba. Me había servido para estar un tiempo y tener un dinero y poder eso, poder ser madre y todo eso, llevarlo, porque además era autónoma. Entonces, de alguna manera yo podía dedicarme a mi hijo, aunque iba a la guardería desde los seis meses. El horario te lo marcabas tú. El horario me lo marcaba yo, entonces me venía muy bien. Pero claro, llegó un momento que dije, esto no me está llevando a ningún sitio, porque además es que no me gusta. Y creo que lo peor que te puede pasar en la vida es trabajar en algo que no te gusta. O sea, levantarte cada mañana y decir, Dios mío, ¿por qué? Tengo que trabajar en esto. Que ahora mismo parece que es un poco rechazar un trabajo, está fatal. Yo no rechazo trabajo, ni muchísimo menos, pero quería ser feliz. Y entonces dije, bueno, voy a parar, voy a darme un tiempo. Y entonces en julio y en agosto decidí qué hacer con mi vida. Me pasé el verano con mi hijo, disfruté de mi hijo como una enana todo este verano. Y a mitad de verano decidí que quería hacer magisterio y que era una opción y que era algo que me gustaba. Y entonces me matriculé en magisterio, aquí en la universidad, por supuesto. ¿En tu segunda casa? Sí, porque también hice un máster el año pasado. O sea, yo aquí vivo, esto es mi segunda casa, efectivamente. Y entonces decidí matricularme en magisterio y me dijeron que estaban buscando al mediodía monitoras en un colegio de comedor. Y dije, pues esta es la mía, puedo estudiar por la mañana, puedo trabajar un poco a mediodía y luego por las tardes doy clases de inglés. Entonces, de alguna manera me servía un poco, la gente me decía, de una a tres, Ana, ¿para qué? Digo, ¿para qué? Mi marido sale a las tres de trabajar y mi hijo sale a las tres de la guardería. ¿Qué hago en mi casa? Pues trabajo. Entonces ahora estoy de doce a tres en vez de una a tres. Estoy con una guardería, con niños. Es un colegio pero que tiene la parte de guardería, entonces son niños de dos años, mi hijo tiene veinte meses. O sea que es como tener veinte carlitos a la vez, que me encanta. Y ahí estoy estudiando, trabajando y llevando la vida como puedo. Y eso, ¿cómo lo puedes llevar? Porque cuando hay tanta gente que, por un lado, están desocupados porque quieren. Es el problema, son los que están desocupados queriendo trabajar. Efectivamente. Pero hay gente que enseguida tiene mucho tiempo para no hacer nada. Y tú no tienes tiempo. Yo no tengo tiempo y a mí... Y haces tanto. Pero intento, también es que si no, no haces cosas. Y creo que es lo peor, pararte y decir, no, es que no hago nada. Entonces, de alguna manera, hay gente que me dice, Ana, ¿por qué llevas tanta cosa para adelante? Porque ahora soy joven. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y sobre todo ahora tengo la suerte de que mi marido trabaja de ocho a tres. Con lo cual se puede quedar con mi hijo por las tardes. O sea, quiero decir que tengo también, es verdad que se me juntan bastantes factores positivos, ¿no? Que me ayudan a que eso pueda ser posible. Pero sí, hay que sacar tiempo de donde sea. Y oye, tienes que estudiar el sábado por la noche. Estaba estudiando. Pues bueno, el plan del sábado por la noche, pues mira, si mi hijo se ha acostado y este es el momento. Ahora puedo estudiar. Pues ahora. Entonces, y así todo. Vivir el día a día. Totalmente. ¿Y qué dices tú de toda esta aventura? Porque te la has jugado varias veces. Te la juegas por irte a Londres unos meses a aprender inglés y a ver lo que sale. Te la juegas casándote en una realidad, bueno, pues no con una mano delante y una detrás, porque está la familia siempre, pero casi. Te la juegas diciendo, dejo este trabajo que me da un dinero, pero no me gusta lo que hago. Y no te ha fallado Dios, y no te ha fallado la vida. Ni una vez, ni una vez. Es verdad que no llega siempre, inmediatamente, que la gente se cree que uno lo pide hoy y ya mañana lo tiene. Hay que ser perseverante, hay que, sobre todo, no perder la esperanza. Y yo hay una frase que digo siempre, además se lo digo, ahora tengo una prima que está, ay, Ana, no sé qué hacer. Y digo, de verdad, está tranquila, porque tú estás ahora donde tienes que estar. Es la parte por la que tienes que pasar. Lo siguiente va a llegar. Entonces, claro, creo que ese espíritu hace que tú cojas fuerza. Y yo vivo así. No puedo, si no arriesgas, no ganas. Entonces, como además sé que no estoy sola, pues de alguna manera me la juego, como tú dices. Me la juego, pero porque sé que tengo ahí alguien que me coge así, de tranquila, que no te caes. ¿Y quién te coge? Dios. Dios, me coge cada día. Yo creo muchísimo en él y creo que todo lo que me pasa, lo malo también. Creo que me pasa porque está él ahí, pero precisamente porque es parte del viaje. Porque eso tiene que pasar así. Entonces, creo que yo me apoyo muchísimo en Dios y así lo transmito, que hay gente que dice, estás loca, no estoy loca. Creo que es así como hay que vivir. Y oye, que ya vendrán, si ahora mismo estamos mal, pues ya vendrán tiempos mejores. A Francisco de Asís lo llamaban el loco de amor. Pues efectivamente. Lo había descubierto y se dejaba, lo dejó todo y se pone en manos. Y entonces, bueno, tu familia, tus hermanos, Carlos, padre, Carlos, hijo, pues los regalos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que hay que cuidarlos, envolverlos. Los cuido, los cuido, también fallo, porque, oye, soy humana, ¿no? Y hay veces que dices, jolín, Ana, no lo has hecho bien, ¿no? Pero creo que estoy como debo estar. Pero eso, que hay que cuidarse y cuidarlos, sobre todo, porque al final esos son regalos. Yo puedo trabajar porque mi marido puede estar, sabes, de alguna manera mis padres también están, mis suegros. Tengo muchísima ayuda, entonces creo que hay que valorarla y cuidarla. En el día a día sigues encontrando tiempo para ti. Para ti me refiero para descansar, para orar, para meditar. Porque me imagino que también es una cosa que te repitieron mucho y lo viviste con gozo, el tiempo del club y de estar como numeraria, la necesidad de todos los días tener un momento que no es egoísta, sino un momento para poder dar después. Sí, a ver, hay veces que puedo parar y hay veces que no. Y como está el hora, el labora, pues hay veces que uno está durmiendo niños y digo, pues este es mi momento de paz y ya se han dormido, puedo parar. O intento encontrarlo cada día. No puedo ir a misa diaria porque yo ahora no puedo. Pero a lo mejor en tres semanas, si puedo ir tres veces, pues voy tres veces, ¿no? Pero no lo tengo como una obligación porque si no, no podría. Aparte no lo llevaría igual. En el momento que es una obligación parece que no es igual. Y entonces yo creo que como Dios entiende que yo no puedo estar, que no soy como Él, que no puedo estar en todos sitios. Pero casi. Pues entonces, eso, tengo mis momentos. Luego por la noche rezo con mi hijo. Él todavía no me entiende, pero el Jesúsito de mi vida se lo reza a Él. Bueno, no lo reza a Él, se lo rezo yo, pero se ríe. Luego algo le transmito, ¿no? Y eso, los domingos voy a misa. Intento un poco, pero eso durante el día tengo que encontrar cualquier momento. Pero eso, el hora en la hora es un poco... Y tú que has vivido dentro, digamos, de una espiritualidad concreta, en el Opus Dei, pero tienes amigas que no tienen ninguna espiritualidad, y amigos, y convivencia, y tienes también otras realidades de la iglesia que has conocido. Tú dices que eres una soldado de calle, ¿no? O algo parecido. Sí, tengo un poco de todo. De hecho, yo creo que lo bueno que tengo, y la gente lo entiende, es eso, que yo soy católica, y practicante, pero también llevo, quiero decir, llevo una vida normal. Nadie puede decirme que estoy metida solo en eso, o que... Entonces, tengo amigos de todas clases, creyentes, no creyentes, gente que te dice que es atea, que, bueno, tiene que haber de todo, pero que creo que me caracterizo por ser un poco abierta. Aunque hay gente que me ve de primeras y dice, es súper clásica, es súper cerrada, no se relaciona, os sorprenderí de los diferentes tipos de amigos que tengo, de eso, de las realidades que tengo en mi vida. Y no por eso dejo de dar tiempo al catolicismo, creo que es necesario en mi vida. Y tus amigas te han dicho más de una vez esa realidad, porque me imagino de tertulias, tienes amigas, como has dicho, que viven una realidad desde el colegio, que las habrán mantenido estas amistades, y también amigas que, bueno, como tú has dicho, ateas, menos ateas, más creyentes, menos creyentes, ¿te han planteado alguna vez temas profundos de fe, y has tenido que ser testigo en algún momento? Pues ha habido gente que me ha dicho, sobre todo ahora, que parece que la cosa va mal, y entonces hay mucha gente que se aferra a Dios, me dicen, Ana, ¿cómo tienes tantísima fe? O sea, ¿cómo puedes ser tan creyente y tan...? No me han planteado momentos súper importantes de su vida, pero sí que hay momentos en los que me dicen, me encantaría tener la fe que tú tienes, porque eres feliz y tú lo transmites, no... Te dejas totalmente en manos de Dios y oye lo que surja y te dejas llevar, ¿no? Entonces muchas veces sí ha habido gente que me ha dicho, me encantaría tener esa fe, porque es verdad, y yo tengo amigas que tienen mucha más fe que yo, y yo hay veces que digo, me encantaría tener tu fe. O sea, quiero decir que hay gente que se cree que yo tengo muchísima más fe, y hay veces que digo, jolín, me encantaría tener tu fe, ¿no? Y poder, eso, dejarse totalmente llevar, y creo que me dejó llevar, pero me gustaría ser más valiente algunas veces. Bueno, pues, Ana, tienes futuro, porque hablas con esperanza, pero es que estás iniciando, Magisterio, ¿no? ¿Llevas? ¿Qué, cuánto tiempo? A ver, llevo, en realidad, se supone que estoy en primero y segundo, porque he tenido algunas asignaturas convalidadas, entonces solo se me quedaban cuatro asignaturas de primero, y dije, esto es cuestión de avanzar, entonces me cogí asignaturas de segundo, entonces estoy ahí primero-segundo, segundo-primero, pero, vamos, estoy totalmente convencida de que va a ser el trabajo de mi vida. Ya vas a terminar de maestra. Sí, sí. Fíjate, bueno, luego puedes llevar, digamos, todo el noticiario, un periódico en el colegio con el paso del tiempo. También hago talleres de eso, en el centro de la mujer donde doy clases de inglés, hago también, ahora vamos a iniciar un taller de periodismo, precisamente para sacarle la revista del centro. Si eso... Pero también hay otra cosa, que es, no sé si te cayó un poco de rebote, pero también te encanta hacer algo de... Cupcakes. ¿Cómo le llamas? Sí, galletas decoradas y cupcakes. Exacto. Sí, pues eso para cuando no tengo, para cuando me sobran diez minutos en el día. No, a ver, esto fue cuando nació mi hijo, una prima de mi marido, me regaló, ella vive en Madrid, son de Madrid, y me regaló unos cupcakes, que son unas magdalenas decoradas, que ahora están súper de moda, y me regaló unas con una C de Carlos y un perrito y tal. Y cuando lo vi, le dije a mi marido, yo esto, tengo que probarlo, porque esto es seguro, que podemos hacer algo y podemos sacar dinero de esto, y puedo venderlo y puedo llegar a alguien, ¿no? Y me dijo mi marido, estás loca, no te metas en eso ahora, no sé qué, Carlos, esto es cuestión de probar. Entonces hice un curso, estando de baja maternal, entre la toma... O sea, que cuando estás de baja maternal, en lugar de descansar, dices, voy así. Sí, porque era un curso de tres horas, me permitía la toma de mi hijo, tenía el hueco ese, además la profesora se quedó muerta cuando le dije yo, llega un momento que me tengo que ir, porque mi hijo come, y me decían, en serio, tenía dos meses, y sí, sí, me tengo que ir, porque le tengo que dar de comer. Y me decía, vale, vale. Entonces hice este curso y decidí, en el bautizo de mi hijo, dije, mira, yo esto voy a probar y lo voy a regalar en el bautizo de mi hijo. Hice unas galletas decoradas que eran unos biberones, y dije, mira, voy a probar. Si a la gente le gusta, esto es un negocio, si no, porque ahora está muy de moda. Y dije, Carlos, probamos. Y entonces me hice mis 75 galletas para regalar en el bautizo de mi hijo, y cuando las repartí, vi que no había terminado de repartirlas, y por el otro lado de la mesa ya se habían terminado las galletas. Y miré a mi marido como diciendo, y todo el mundo comentaba, qué buenas, Dana. Y entonces decidí que podía ser una opción, y de hecho tengo una página web, le puse el nombre de mi hijo, y entonces ahora también me dedico a eso. Hago galletas decoradas y cupcakes, y tengo encargos de bodas, de comuniones, de cumpleaños, pues esto. Entonces los fines de semana, o por las noches o así, y luego también tengo una cuñada que le gusta muchísimo, y de vez en cuando me ayuda. Es decir, que lo que no hay que esperar, parar nada. Nunca, nunca parar, nunca. ¿Y Carlitos tiene ganas de hermana ya? ¿O tienes tú ganas de...? Yo quiero que tenga hermanos, pero fíjate, la gente me dice, que venga una niña. No, que venga un niño, que se los pase bien. Que venga lo que Dios quiera, y sobre todo que venga bien. Pero yo prefiero, si tuviera que elegir, prefiero que sea un niño, porque creo que se lo va a pasar muchísimo mejor, aunque él con sus primas se lleva de locura. Y hermanas después, como tú, ¿no? Eso, efectivamente, que llegue ya después y ya sea princesa. Efectivamente. Ana, ha sido un placer estar contigo, sobre todo por la esperanza que transmites y la ilusión de la vida. Vives ilusionada en el día a día. Pero yo quisiera que digas todavía, aunque ya lo han mencionado, un mensaje de esperanza. Como madre, como madre y esposa joven, en un mundo donde quizás vemos que el amor como que no está de moda. Sí, los quereres y tal, pero vemos más desamores que amores. Leí hace poco que en España solo venían los datos, digamos, civiles, pero solo había una diferencia de cuarenta y tantas. Se habían realizado en España 102.000, no sé cuántas, matrimonios civiles, y 102.000, 40 menos, separaciones civiles. Dicen que estamos en cuatro minutos y medio de una separación. La realidad de los hijos se pospone por la realidad de crisis. Tú eres madre, no paras, eres esposa. Pues yo, desde luego, transmitir que se puede, sobre todo eso, se puede, y que en ningún caso piensen que no paren a buscar el mejor momento, porque nunca es el mejor momento, y que lo más maravilloso de esta vida es ser madre. Y que, desde luego, no hay que esperarse a que todo sea perfecto. Que sí, que es difícil, pero si uno quiere, puede. Entonces creo que eso, que hay que traer niños al mundo, que hay que casarse, no esperarse a, bueno, ya, si eso, porque además el que no arriesga, no gana. Y yo estoy convencida de que es el hombre de mi vida y que ya me hará viejecita con él, y eso espero. Pero que creo que también hay que esforzarse y hay que poner uno de su parte y pensar que, oye, que ahora viene mal, pero mañana viene bien. Entonces, que hay que arriesgar, que el que no arriesga, no gana. Así que que tenga muchísima, muchísima, muchísima esperanza. Luego, como tú dices, una cosa preciosa, que se construye mejor juntos, que no teniendo todo construido. Por supuesto. Es mejor, además, ahí es cuando te das cuenta de que tu marido es la persona correcta a la que has elegido, que has elegido a la persona correcta. Porque si te dan todo fácil y todo va saliendo perfecto y caminas en un paseo espectacular de flores, no, hay que saber que yo me casé en el paro y hoy hay que buscar juntos trabajos y hay que pelear y creo que es muchísimo mejor estar en las duras y en las maduras, como dices, ¿no? No siempre es todo maravilloso. Entonces creo que cuando tienes a la persona al lado que te apoya y que es mucho más fácil. Entonces, que oye que en los caminos también hay piedras, pero oye, se levanta uno y sigue caminando. Se limpia el camino y se sigue caminando. Y si no juega uno con las piedras. Efectivamente, no entretenemos con las piedras, pero sí, sí. Sobre todo eso, que uno está ahora, porque es parte del viaje, está en este sitio, pero... Te veo hasta cogiendo las piedras del camino y pintándolas, y luego vendiéndolas. Oye, pues no lo descarto. Pues muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer. Y con ustedes, señoras y señores, les invitamos a que también puedan participar con nosotros la próxima semana en este nuevo encuentro de Vidas con Luz. Muy buenas noches y hasta el miércoles que viene. ¡Gracias!